Sí, mira, has comentado que no tenía intertítulos, pero si nos remontamos a las primeras cintas de Meliés, como El vieja la luna, pues tampoco tenía, lo que es que se trataba de cortos, de muy pocos minutos. Pero bueno, esta película, el último, fue el último gran título expresionista, y además destacan Tartufo o El hipócrita del 26, o una adaptación de Fausto de Gued, del año 26 también. Sí, fue su primera, su última película rodada en Alemania, antes de huir del auge del Tercer Reich, luego se afincó en Hollywood, donde siguió dirigiendo. Sí, se ha querido ver a Amur como un nazi, como alguien que hacía apología del nazismo, pero esto es totalmente falso, no sé por qué esta especie de leyenda urbana. Sí, de hecho, muchos grandes artistas alemanes tuvieron que huir a las Américas en cuanto olieron de que iba el percal del Tercer Reich. Su esposa sí que era bastante nazi, eso sí. Ella se quedó, y de muy buen grado. Bueno, allí en América destaca sobre todo su película Amanecer, del 27, una película absolutamente maravillosa, que le valió la entrada como mejor película de la historia en la primera lista de mejores películas de la historia que se realizó, y que también le valió el primer Oscar jamás entregado. Sí, la verdad es que este título merece la pena, porque ser propietario del primer Oscar es todo un honor. Y bueno, su última película, del 31 también, bueno, del 31, fue Tabú, que la realizó con Flaherty. Bueno, al final Flaherty no quiso figurar en los títulos de crédito por desavenencias con Murnau. Bueno, recordemos que Flaherty es el padre del documental, con Nanuke el Esquimal, y bueno, se ve que tenían formas diferentes de entender el cine y también el documental. Al final Murnau hizo una película un tanto más de cine tradicional, de cine de ficción, que otra cosa. Sí, pero a mi juicio es superior, Tabú, a Nanuke el Esquimal, no sé qué... Sí, yo a Nanuke no le tengo demasiado cariño, no es que me pareciese una obra de gran altura o de gran calado, pero bueno, tiene sus virtudes. Sin embargo, sí, me quedo con Tabú, sin duda. Además, una película como Nanuke sería impensable hoy en día, se pondría el grito en el cielo porque matan a focas. Sí, a focas, a morsas, maltratan a los perros, en fin, es la vida de los esquimales que hay. Pero bueno, resulta curioso ver cómo actualmente, que se supone que vivimos en la era de las libertades, películas antiguas que pasaron sin ningún escándalo y serían impensables. No solo sin escándalo, Nanuke el Esquimal fue una rase, fue una película que en su tiempo recaudó millones. Sí, ciertamente. Bueno, y vamos a hablar del protagonista, el primer hombre en encarnar a un vampiro, o quizá no, porque... Hay una leyenda negra que dice que, bueno, una interpretación tan soberbia de un vampiro solo puede significar que este hombre realmente era un vampiro. Sí, Max Reck. Max Reck, es Reck, significa miedo o susto en alemán. Y bueno, nació, o se supone que nació, en Berlín el 11 de junio de 1879 y murió, o eso dicen, en Múnich el 26 de noviembre de 1936. Y bueno, se rumorea que su verdadero nombre fue Alfred Abel. Que era otro actor de la época, que trabajó bastante con Fritz Lang, otro director expresionista, en títulos como El doctor Mabús y Metrópolis. Que Metrópolis también es una película, una obra maestra maravillosa. Sí, sin duda está entre mi top 10 de mejores películas de la historia. Y bueno, ¿tú qué crees? ¿Era un vampiro o no era un vampiro? Ores, si no lo era, se metió muchísimo en el papel en esta película porque realmente da canguelo en muchísimas escenas. Sí, la verdad es que aún siendo una película tan antigua y en muchos casos tan ingenua, porque el cine mudo tiene un poco de esa ingenuidad deliciosa de principios de siglos para los espectadores que, claro, aún no conocían el cine. Y bueno, recientemente se hizo, se rodó una película llamada La sombra del vampiro de Elias Menge, sobre, bueno, sobre esta leyenda, una leyenda urbana que se remonta al 22, sobre el vampirismo de Max Schreck, sobre cómo Murnau contrató a un vampiro verdadero para rodar su película a cambio de cederle la sangre de la actriz protagonista una vez acabado el rodaje. Y bueno, es una película bastante interesante, sobre todo por su final, en el que no queda demasiado claro si el verdadero monstruo es Schreck o el mismísimo Murnau, que le fuerza a rodar el final de su película. Y bueno, ahí queda como tributo a una grandísima interpretación que ha dado lugar a estas habladurías. Y es curioso porque el siguiente actor en Encarnar a un vampiro fue, si no me equivoco, Bela Lugosi. El grandísimo Bela Lugosi que acabó creyéndose su propia leyenda. Acabo pensando que el mismo era Drácula y es curioso que los primeros actores que encarnaran a un vampiro tuvieran estas leyendas negras tan fuertes. Y es un poco lo que le da vidilla a las películas, ¿no? Sí, estos rumores y estas cosas van muy bien para las películas de terror, ¿no? Dan Canguelo adicional. Y bueno, aparte da que pensar cómo la interpretación del vampirismo puede trastocar a la persona y a la percepción que de esa persona tienen los demás. Quizá la idea del vampiro es algo que está muy hondo en nuestra naturaleza. El ser humano como vampiro social, quizá se podría hablar bastante de esto. Sí, sobre todo para la gente ya de nuestra generación que ha crecido con películas de vampiros. Sobre todo, en mi caso, las de la Hammer con Christopher Lee. Y bueno, determinadas películas de vampiros modernos que hicieron John Carpenter y compañía. Sí, el vampirismo es un tema bastante tocado para nuestra generación. Ha habido mucho cine de terror sobre ello. Bueno y malo, todo hay que decirlo. Bastante malo y que ha contribuido a dejar el tema bastante manido, por desgracia, pero bueno. Bueno, yo me quedo con el Drácula de Francis Ford Coppola, que es una grandísima película. Estupenda, estupenda, increíble. Increíble. Bueno, vamos a hablar un poco del protagonista. Fue Gustav von Bangenheim. Nació en 1895 y murió en el 75. Fue además actor, guionista y director en la Rusia soviética. Tuvo que huir de Alemania. Sí, todos sabemos por qué huyó. Y bueno, él era un ferviente creyente del comunismo y para las Rusias que huyó. Allí siguió haciendo su trabajo, aunque no destacamos ninguna otra película, ni como actor ni como director suya, más que el propio Nosferatu, que es quizá la obra... Sí, también creo que se perdieron bastantes películas suyas. Y bueno, como curiosidad, él se llamaba Ingo Clemens Gustav von Bangenheim. Nada más ni nada menos. Podría ser el poema de la semana. Sí, un nombre que podría sustituir a nuestro poema, sobre todo por la longitud. Y bueno, pues él hace una... Creo que no es la mejor actuación de la película, porque para mí, aparte de la de Shrek, que está claro, es la del personaje que hace de Gnoc, el que es Redfield en la novela, el discípulo de Drácula, que le interpreta Alexander Granack. Sí, es una actuación completamente aterradora de un hombre que poco a poco va perdiendo la cordura debido a la influencia del vampiro y acaba intentando vampirizar, aunque sea a seres menores que él, como moscas o arañas. Y bueno, contribuye al alzamiento de su amo como propagador de la peste en breve.